Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. A ver, pues cuéntanos, para platicar del proyecto, ¿cómo les ha ido allá en Guadalajara? Pues acá en Guadalajara va bien, tenemos unos años trabajando, haciendo música, obviamente ya recorrimos todos los lugares habidos y por haber acá para tocar en Guadalajara, incluyendo visitas a radio, visitas a televisión, y hemos hecho dos discos, y tenemos un tercero que es como un rehacer la música que ya habíamos hecho, y pues ahorita estamos tratando de expandernos, crecer, ya hemos ido a tocar a DF, hemos ido a tocar a Aguascalientes, a Tepic, hemos hablado por diferentes ciudades, pero bueno, ya sabes, al que le gusta hacer música, aparte que tiene que tocar, pues tienes que darte a conocer, si no, pues, qué chiste tiene, ¿no? Así es, y bueno, pues cuéntanos un poco sobre la escena allá en Guadalajara, tiene los mismos males que la escena del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Mira, yo creo que sí, porque cuando vienen cuates del DF a tocar, dicen, oye, qué padre está acá, y nosotros nos quejamos, no, qué padre, qué padre está en DF, no, en DF está muy mal, allá no hay nada. O sea, entonces, en las dos ciudades estamos viviendo lo mismo, yo creo que la música se mantiene gracias a que los músicos somos muy aferrados, y lo hacemos, pues, de corazón, entonces eso mantiene a las escenas de cualquier ciudad, yo creo, ¿no? Sí hay medios que te publicitan, pero a final de cuentas no se preocupan por lo que hacen, o sea, te pasan un ratito, o te pasan para una entrevista, y bueno, ya no vuelves a aparecer, y así es muy difícil. Aquí los vamos a programar diario, si quieres. Eso espero, ¿no? De hecho, por eso accedí a levantarme tan temprano en la mañana. Oye, ahorita yo le estaba echando la culpa a Rubén, pero no, el que culpa, si hay alguien culpable es Alejandro. No te preocupes, este, no hay problema, este, ahora sí que son cosas que pasan, y uno se tiene que divertir hasta con eso. Así es, y bueno, pues, ¿dónde va a estar tocando la banda para que la gente que nos esté escuchando allá en Guadalajara esté al pendiente, o por qué otros lugares andarán? Mira, acá en Guadalajara vamos a estar el 24 de septiembre en Paso de Chapultepec, que es una zona muy bonita acá de Guadalajara, donde hay mucha cultura. Vamos a estar en un festival tocando, ¿no? Este día es un sábado, y se pone muy padre, ¿no? Cuando cierran la calle, entonces la gente anda, están abiertos los bares. Y creo que, ¿estás Gerardo en la línea todavía? Sí, aquí estoy. Ah, es que se cortó un poco. Ok. Pero a ver, sí, síguenos diciendo, por favor. Estamos el 24 de septiembre aquí en Paso de Chapultepec. Es una zona muy padre, ¿no? Muy cultural, se cierran las calles, más o menos unas 5 o 6 calles. Y hay música, teatro, pintura, hay de todo. Venden libros, artesanía. Se junta bastante gente y se arman muy buenos toquines. Tenemos también otro programa por televisión, Canal 44, que es en Guadalajara. Creo que sale también en septiembre. Hemos estado trabajando también. Y programas para internet, de radio por internet, que luego pasan en la red. Y pues promocionando este disco, el Solar Sur Redux, Vivir, que igual lo estamos vendiendo en todas las plataformas de música, como este iTunes, Amazon, está en Xbox Music, en Rhapsody, en Google Play. Prácticamente lo pueden encontrar y descargar de cualquier plataforma. Así que los invitamos para que pasen a escucharlo, a descargarlo, a comprar su canción favorita. Y es para un buen fin, exactamente, que es promocionar las tapatías o una banda de México, que también estamos trabajando y que próximamente estamos ahí planeando una gira y allá vamos a andar. Pues acá los esperamos en la cabina de Radio 13 para que platiquemos más ampliamente de todo lo que pasa en Guadalajara y en sí, en todo el país, porque sí, es cierto, platicando con bandas de diferentes partes del país, pues hace falta la difusión, hace falta enfrentar a los pseudoempresarios que cobran por dejarlos tocar y un sinfín de dolencias de la escena independiente, pero pues acá los esperamos cuando esa gira tenga lugar en la Ciudad de México. Pronto, pronto, aparte. ¿Sigues ahí, Gerardo? Creo que Gerardo ya nos sigue. No, no, aquí estoy, aquí estoy. Es que sí, se está cortando un poco, pero bueno, pues los esperamos acá en la Ciudad de México para cuando estén de gira por acá y nosotros al pendiente de su música y de todo lo que anden haciendo. Claro que sí, va a ser un gusto. Esperemos que nos acompañe por allá. Claro que sí, muchas gracias Gerardo, saludos a toda la banda y a todo el público de Guadalajara. Muchas gracias. Y bueno, pues hacemos un corte y empezamos con más aquí en Limau a través de Radio 13. Radio 13. Escucha Indie Mob, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13.